Espero que se encuentres muy bien. Cállate, estoy con sueño. Yo sí puedo estar con sueño, porque yo soy adulto y hago cosas que adultos. ¡Profe, no lo veo! ¿Ah? No lo veo, profe. Hay dos cámaras, bicha. Estamos en la cámara número uno. Porque si estoy en la cámara número dos, aquí también estoy en la cámara número dos. Pero no, pues estamos en el estudio y se hace la grabación en la cámara uno. Aquí estoy. Busca, busca. Por ahí debe estar la cámara uno. Ya hay dos cámaras. Me gusta simular que estamos grabando. Es inactuador. En mi fantasía. Bien, muchachos. ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos, vamos. Tengo un poco de sueño, muchachos. Disculpen, pero ya me estoy despertando así un chocolate. ¡Ay, bien, que bien! Ustedes han tomado su chocolatote para disfrutar. ¡Uy! Muy bien. Bien, muchachos. Ahora que ya estoy un poco más lúcido, vamos a empezar la clase de hoy. ¿Ya? Si no me equivoco, el día de ayer estábamos repasando vectores y nos habíamos quedado las características de un vector. Nosotros ya habíamos visto las partes, la parte más importante, la parte medular, por así decirlo, de vectores. Y es que se tienen que expresar en términos de I y de J. Sabemos que son sus componentes rectangulares. Luego de eso, nosotros estábamos viendo las características y habíamos mencionado de que la dirección de un vector se puede medir de tres paneles. ¿No? Hablamos de que todo vector presenta dirección. Todo vector presenta dirección. Y la primera forma de indicar esa dirección era mediante un ámbito. Y nosotros ya aprendimos cómo calcular ese ángulo para la dirección de un vector. ¿Sí o no? ¿Alguien puede decirme cómo se mide el ángulo? Por favor, les escriba su audio y diga. Iniciando desde el eje POSX hasta el pie, hasta llegar con el vector. Ya, empiezo desde el eje más X, ¿qué más? Hasta llegar con el vector, hasta chocar con el vector. Ya, hasta chocar con el vector, pero... ¿En sentido antihorario? En sentido antihorario. Muy bien, excelente, excelente. En sentido antihorario, o sea, girar hacia la izquierda, ese sentido antihorario. Girar hacia la derecha, ese sentido horario. Muy bien. Y hemos hecho algunos ejemplitos, ¿verdad? De cómo se mide ese vector. Ahora vamos con la segunda forma de cómo se mide un vector. Mira. Sea el vector A dos puntos Igual a 2I menos 3J La dirección se define como dos puntos. ¿Qué? Mira, Diana. Sea el vector A ¿Cómo está expresando este vector? ¿Qué merece? ¿En función de sus qué? Dos componentes rectangulares. Muy bien, excelente. La dirección se define... Mira, 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 mira. Mira, mira cómo se define la dirección. Se define como arco ARC 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 TANGENTE ARC TANGENTE DE MENOS 3 ENCRE 2 MENOS 3 ENCRE 2 El valor de la J Entre el valor de la J Componente Y Entre el componente X Así también se puede definir la dirección de un vector con esa expresión trigonométrica que es la razón inversa a la tangente ARC TANGENTE ¿Ya? Son funciones inversas. Bueno, aquí no te interesa cómo funciona esto y lo único que te interesa es esa j Aja Vas a ponerme la dirección de cada uno El vector B es de la forma menos 12I más 16J Háblame El vector C es de la expresión menos 5I menos 15J y el vector T será igual a más ¿Cómo le de eso salen? 20I menos 10J ¡Un minuto! Puede ser No !!! ¡Un minuto! ¡Un minuto! No 10J Gracias. ¿Ya está? Muy bien, muy bien, muchachos. Si se puede, se simplifica. Excelente. Si se puede, se simplifica. No hay ningún problema. A ver, dirección de B. Bien, ¿cómo sería? Arco, tangente, ¿de quién entre quién? De 16 sobre menos 12. Pero recuerda que si se puede, se simplifica. Y esto será igual a arco tangente, ¿de cuánto? De menos 4 tercios. Excelente. Muy bien. A ver el otro. Arco, bueno, dirección de C para indicar que estamos haciendo. Arco tangente. ¿De quién entre quién? De menos 15 entre menos 5. Y eso va a ser igual a arco tangente de D. Muy bien, muy bien. El último. La dirección de D. será arco tangente de arco tangente de menos 10 sobre 20. Y eso, ¿qué va a ser igual? Arco tangente de un medio. Lapsus. Perdón, perdón, perdón. Lapsus. Brutus撃. Aliancitos. Menos y medio. Ahí está. Menos. Menos. No, porque menos 10 sobre 20, menos. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Entonces, así es cómo se mide la dirección de un vector usando la expresión algo tan grande el valor de j entre el valor de y componente vertical entre el componente horizontal el valor de y entre el valor de x como tú usas ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que repita? Ah, hay chicos que recién acaban de ingresar ¿Qué me pongo? Es buena idea Ay, no, que me dice Francesco Ya, mira Lo voy a hacer solo porque me agrada Francesco Me parece un bonito nombre ¿Ya? Igual que Francesco A mí me parece un bonito nombre ¿Ya? Solo por eso nomás Solo por eso voy a decir ¿Ya? No abuses del poder de tu bello nombre Bien, vamos a repetir para los que han llegado Vamos a repetir para los que han llegado Pero Francesco tiene que estar A ver Que desactive su audio Francesco No repito nada No, mira Pues No tengo Ya, te voy a creer Te voy a creer A ver Francesco Vamos a estar contigo Amigo Vamos a estar con Francesco Pero todos los que han llegado a darle conmigo A ver Francesco Y a Presto Francesco y sus amigos Acá llega a darle Van a formar la banda Francesco y sus amigos Nosotros el día de ayer Has estado en la clase de ayer ¿No Francesco? ¿Sí? Bacán Tu pandilla también Bacán Bacán Entonces el día de ayer Nosotros estábamos hablando Obviamente De hacer vector Y si nos quedamos En las características Y en las características Estábamos hablando De que todo vector Presenta dirección Y yo había mencionado De que la dirección Se puede manifestar De tres formas diferentes La primera Es mediante un ángulo Que lo habíamos Practicado el día de ayer Ese ángulo Se mide Desde el eje Más X En sentido antihorario Hasta chocar Con el vector Y eso hemos practicado Así Todo bien ¿No Francesco? ¿Te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas? La segunda forma De medir la dirección Es cuando Tú tienes Tu vector Expresado De esta manera Francesco ¿Cómo se llaman Estas componentes? ¿Cuándo un vector Estas expresado No importa ¿Cómo se llaman? Excelente, componentes rectangulares, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando un vector está expresado en sus componentes rectangulares, la dirección se define de esta manera. A, R, C, son siglas que significan la palabra arco, y T, A, N, G, que es la canción psicodométrica bastante obvia, tangente. Entonces, cuando tú tienes a tu vector expresado en sus componentes rectangulares, o sea, en I en J, la dirección simplemente será arco tangente. ¿De quién? De una división. De la componente J, que vale menos 3, entre la componente I, que vale 2. Entonces, la dirección será arco tangente de menos T, N. Si se puede, se simplifica. Si no, se deja así como es. Y acá tienes tres hermosos ejemplos para que puedas practicar y recordar esto de esto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, muchachos? ¿Sí? Muy bien, ¿todo bien? ¿Sí, Francesco? Excelente. ¿Y la pandilla de Francesco que llegó acá, también entendió? Confirme. Yo soy famoso, ¿no? Ni sé. Me parece que... Bien, muchachos. Voy a hacer un paréntesis. Solo, chico, y por esta ocasión. ¿Estamos de acuerdo? Solo, chico, y por esta ocasión. No lo voy a volver a repetir. Todos atentos por regente de escribir, porque obviamente sé que para algunos incomoda y yo lo entiendo mejor de nadie. Solo lo voy a decir una sola vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Por favor. ¿Ya? Escuchen. Chicos, no me sé. Yo sé que todos, todos, les dan dificultades, me imagino, al momento de conectarse, ¿sí? Al momento de que se te captó la señal, el internet, el zoom, demora, todo lo que haga, chico. Con el corazón en la mano y con todo el amor y respeto que le tengo. No es mi problema. No es mi chamba. No es mi trabajo. Yo me imagino que eso es responsabilidad de la directora. ¿Estamos de acuerdo? Así que para la próxima clase, yo empiezo ocho y quince. ¿Sí? Yo empiezo ocho y quince. Si hay un gran grupo de chicos, no sé, acá cuánto debemos de ser. Somos 134. Pero a las ocho y quince solo hay 60 conectados y faltan ochenta. Entonces la directora es la única que me puede decir a mí, es la encargada, es la que maneja todo esto. Profe, denos, puede esperar unos diez minutitos porque los chicos ya se contactaron conmigo o ya me contacté con los chicos y ellos recién han entrado. Me han dicho que tienen problemas con su conexión con esto. Ya en diez minutos ingresan para que pueda comenzar su clase y yo espero. Pero si la directora no me dice a mí que espere, si la directora no me dice a mí, profesor, disculpe, yo hablé con los chicos, se contactaron conmigo. Me imagino que tienen un grupo de pasanos, me imagino. Pero si ella no me lo dice, chicos, con el dolor de mi corazón, yo no voy a volver a repetir para los que lleguen tarde, si es que la directora a mí no me informa eso. No es mi trabajo estar pendiente de si demoraron, que entraron, que esperan, porque yo no sé, chicos, ¿sí? Por favor. Entonces, yo sé que esto a algunos les puede parecer un poco malo, espero que no, espero que no, pero también me pongo en el lugar de los que sí han entrado temprano y, bueno, un poco injusto de los que tal vez no tuvieron problemas con su internet, con el Zoom, ingresaron al tiempo, le pusieron a tiempo al salón y escuchan la clase y volver a escuchar o demorarlo. Como algunos lo ven, demoraron, porque hay gente que no se sabe, pero llega tarde, porque se quedan, porque no quieren ingresar, son flojos, no sé lo que cada uno de sus compañeros que está temprano puede pensar de los que llegan tarde. Yo no pienso así. Yo simplemente pienso de que pueda haber problemas con el internet, pueda haber problemas con el Zoom, por eso yo no lo manejo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Así que la próxima vez que ustedes lleguen tarde o ya son ocho y diez y no te demora tu salón, tienes que comunicarlo a tu directora para que tu directora con el debido tiempo se comunique conmigo y me diga, pero fue un ratito, vamos a esperar diez minutos a los chicos para que puedan todos empezar la clase y yo con todo gusto y con todo amor les espero para que todos puedan seguir la clase y todos podamos estar contentos y no tengamos este pequeño, este pequeño problema. o comenzamos pues con los que llegan tarde, como es posible y podamos trabajar mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que la directora me ha escuchado, obviamente, y espero que sí, por eso está conectada del salón y obviamente ya vamos a contar de que esto no vuelva a caer. ¿Ya, chicos? Ahí no más, ahí no más, porque como les digo, eso no me concierne a mí, solamente digo la forma en cómo se debe de trabajar. Ya, muchachos, no me oyen, por favor. Chicos, yo les hago una pregunta, a ver. Sí, está bien, pero, sí, está bien. Sí, chicos, yo les hago una pregunta. Sí, en caso, mi disculpe, aún no termino de hablar, por favor. Ah, ya está bien, está bien. Así que, chicos, discúlpenme, en todo caso, si para la siguiente clase me vuelven a decir, chico, profe, ¿puedes repetir? Recién me conecté, discúlpame, discúlpame, Marlada. Es que no te abojas. Disculpame, Marlada, lo siento, perdóname. Pero eso es lo que voy a decir. Mis, disculpen, si tengo algo que decir a los chicos, por favor, que sea después. No, está bien, está bien, porque se vayan a resumir. Y a mí, que sea después, por favor, que sea después, muchas gracias, porque tengo que empezar con mis gracias. Y a mí, muchas gracias. Que sea después, por favor, gracias. Bien, chicos, ahora sí. No, profe, tengo que hablar ahorita, profe, tengo que hablar ahorita, porque si no, se va la idea. Se va la idea, profe, ahorita tiene que ser nomás. Chicos, este, les digo a... Usted no puede apuntar ni una duda respecto de eso, y los que se han estado de tiempo, obviamente. ¿Sí? Y los que se han tomado de tiempo, digan. ¿Todo claro con el gran contangente? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda todavía? No creo, ¿no? ¿Quién tiene duda? No, ¿no? No, no. Sí. No. Ahora vamos con la tercera forma de medir la dirección de un vector. Vamos con la tercera forma. ¿Ya? Porque ya vimos una y el número dos. Vamos con la tercera forma. ¿Ya? Y la tercera forma, seguramente no has escuchado. Seguramente. Seguramente no has escuchado. Sí. Seguramente. Debe ser. Entonces, la forma número tres es la dirección de un vector. Porque estamos hablando de la dirección. La dirección de un vector. ¿Sí? Se representa. Ay, 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 mira. Se representa. Ya sabemos que se mide mediante un ángulo. Se calcula con algo tangente. Mira, 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 mira. La dirección se puede medir en forma de ángulo. Se puede calcular como algo tangente. ¿No? Eso se calcula. No se divide todo. Y se puede representar. Muy bien. Muy bien, muchachos. Con el vector, ¿sí? Con el vector unitario. Con el vector unitario. Y, ¿qué cosa es el vector unitario? El vector unitario representa la dirección de un vector, ¿ya? Gráficamente, gráficamente, si yo tengo un vector A por ahí, ¿sí? Si yo tengo un vector unitario, muchachos, es un pequeño vector. Es un pequeño vector que acompaña siempre a todo vector. Ese vector unitario. Ese vector unitario se representa de esa manera, como una u alargada, es una delta negra llamada mu. Sí, es una mua alargada, una delta negra, y es un pequeñito vector. Cuando llegues a matemática superior, ¿sí? Cuando llegues a un curso llamado alcalineal, matemática vectorial, a este de acá, a este vector unitario, se le cabe el nombre, se le llama director. Y es bastante obvio, ¿no? Si yo digo director, hace alusión a quién? A dirección, pues, obviamente, y ahí es bastante todo. Pero aquí, bueno, para el examen de admisión de la gradia, el vector unitario, pues, es una pequeña flechita que acompaña a todo vector e indica la dirección de ese vector, ¿ya? Ese vector unitario, siempre, pero siempre, debe estar al costado de todo vector. Profe, no, no sea mentiroso, usted ha dibujado varios vectores desde que empezó la clase el día de ayer, y los que son los antihuitos, ¿no? Los que han estado hace un mes, van a decir, profe, yo también he visto que usted ha dibujado varios vectores, y yo no veo que usted ha puesto un vector, es que arcos caídos, ¿cierto? Es que ese vector unitario es como el número uno en la matemática. ¿Ah? ¿El número uno? Profe, no entiendo, me perdí, escucha, escucha. Entonces, cuando tú has aprendido a sumar 5 más 6 y has dicho que es 11, hasta ahí todo está genial, pero después cuando disinvolucionaste y pasaste la secundaria, tú aprendiste de que todo número, todo número está dividido entre uno, multiplicado por uno, elevado a uno, y sacado raíz de índice a uno. Pero nadie puede sumar, hoy, 5 por uno más 6 por uno igual a 11 por uno. Pero nadie resta, 5 entre uno menos 3 entre uno es igual a 2, nadie hace eso. Pues eso no significa que ese número uno exista, eso no significa que ese número uno no exista, está presente. Tú lo que no lo pones, porque no te sirve, pero está presente, está ahí, se siente. Igual sucede con el vector unitario, nadie va a dibujar al vector unitario, nadie va a dibujar la flechita al costado de todo vector, pero se sabe que está ahí, tú ya sabes, que al costado de esa flecha hay un pequeño vector llamado 1. ¿Estamos de acuerdo, señor? ¿Sí? Todos sabemos qué es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo mismo sucede, pues el vector unitario con el número uno, eso sucede ahí. Tú ya aprendiste eso, pero no vamos a operar de esa manera. Ahora, ¿cuándo voy a poner al vector unitario? ¿Cuándo el problema te lo pida? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo el problema te lo pida? Nosotros vamos a empezar al vector unitario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se define? El vector unitario se define, como bien lo han dicho algunos, como bien lo han dicho algunos, como vector dividido entre módulos, como vector dividido entre módulos. ¿Cómo que vector entre módulos, maestro? ¿Cómo que vector entre módulos? ¿Cómo que vector entre módulos? Claro, vector expresado en I y J. Expresado en I y J. No necesariamente resultante, mi querido Álvaro, ¿sí? Y, uy, espero no haber ofendido a nadie, no sé en qué momento lo dice, Álvaro, disculpa, pero si sentiste que lo que dije te ofendió, mi más sincera disculpa, y no sé qué he dicho para ofender. Bueno, bueno, bueno. La cosa no necesariamente resultante, mi querido Álvaro, sino que es expresar en I y J, o sea, sus componentes rectangulares, tal y como hemos practicado. Nosotros al inicio aprendimos a expresar un vector en términos de I y J. Si me daban los puntitos o si me daban el vector y lo descomponía usando triángulos rotales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y el módulo, y el módulo. Pero, muchachos, si yo tenía un vector expresado en I y en J, ¿cómo calculaba su módulo? ¿Se acuerdan o no? Pitágoras, 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 pitágoras. Entonces sería fácil expresar el vector unitario. Pero, pero, déjame ponerte algunas pequeñas ups. Déjame ponerte algunas pequeñas ups. Ups, 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 ups. ¿Cuál es la pequeña ups? La pequeña ups es el módulo, el módulo. ¿Qué era módulo? ¿Se acuerdan? El tamaño del vector. El tamaño del vector, lo que vale es tamaño del vector. El módulo de cualquier, escucha, escucha, de cualquier vector unitario es siempre uno. ¿Estamos de acuerdo, no? El módulo de cualquier vector unitario es siempre uno. No interesa la forma que tenga el vector unitario, si tenga raíz, si se esté dividiendo, no interesa. Si es vector unitario, su tamaño, su módulo siempre será uno. Y es más, es adimensional. ¿Y qué significa ser adimensional? Lo voy a poner. No tiene unidades. No tiene unidades. Eso significa que sea adimensional. No tiene unidades. Eso significa que yo puedo comparar el vector unitario de un vector cualquiera. A ver, una magnitud vectorial, una magnitud que sea un vector. La velocidad. La velocidad es un vector. Otra magnitud vectorial que sea un vector. La fuerza. La fuerza también es un vector. Entonces, la fuerza tiene unas unidades llamadas yu. Y la velocidad tiene otras unidades llamadas metros por segundo. Como esas dos magnitudes vectoriales, como esos dos vectores, esas dos magnitudes vectoriales, tienen unidades diferentes. Yo no puedo sumarlas. Yo no puedo restarlas. Yo no puedo decir un newton más un metro por segundo igual a dos. ¿Por qué no puedo? Porque tienen unidades diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ni siquiera puedo decir que un newton es igual a un metro por segundo. Porque tienen unidades diferentes. Son magnitudes vectoriales diferentes. No se puede. Pero lo que yo sí puedo decir es que el módulo de un newton es igual al módulo de un metro por segundo. ¿Por qué? ¿Qué cosa es módulo? ¿Cuánta fuerza hay? ¿Cuánta fuerza hay? ¿Cuánta velocidad hay? ¿Cuánta velocidad? ¿Cuánta velocidad? ¿Cuánto duele la velocidad? Uno. Si me hablas de módulo, ahí sí son iguales. Y si me hablas de dirección, también, ¿qué cosas son? Iguales. Pero si me hablas de magnitud, no son iguales. Porque tienen diferentes unidades. ¿Estamos de acuerdo? Para que dos magnitudes físicas sean iguales, no solamente vas a contener el mismo módulo y la misma dirección, sino que también deben tener las mismas unidades. Pero, chicos, eso es cuando trabajamos con magnitudes. Eso es cuando trabajamos ya con una magnitud bastante explícita y directa. Pero si yo no te digo vectores secas, este vector A y este vector B se van a sumar, se van a restar. Ya, ya, ya. Ya te acabo de decir que si esos dos vectores A y B se van a sumar, se van a restar, es porque indirectamente, ¿qué cosa tienen en común? La misma que es magnitud. Si este vector A es fuerza, el vector B también debe de ser fuerza. Si este vector A es velocidad, el otro vector B también debe de ser velocidad. Porque si no, no se podrían sumar. Si no, no se podrían restar. La única forma de sumar o restar dos vectores es que tengan las mismas unidades. Si no, no se puede. Pero aquí en vectores, como estamos trabajando de manera general, ya las unidades se hacen a un lado. Como que el vector A es igual al vector B, pues no vas a contener el mismo módulo y la misma dirección. Porque ya se sobreentiende que las unidades deben ser iguales. Pero cuando ya pasamos a los siguientes temas, cuando ya pasamos a cinemática, cuando pasamos a dinámica, cuando pasamos a estática, a trabajo, a energía, ahí ya trabajamos con vectores bien explícitos. Yo no digo vector A, ahora digo vector velocidad, vector fuerza, vector aceleración, vector desplazamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo ya te digo cuáles son los vectores con todo y su nombre, ahí tienes que aclarar. Para que sean iguales, mismo módulo, misma dirección y mismas unidades. O sea que sea el mismo vector. Pero aquí ahorita estamos en comparaciones generales. Acá las unidades no se les considera. Pero sí es una parte teórica para el vector unitario. Ya que a él de manera bien, pero bien explícita, no le interesan las unidades. Que es la dirección. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que solo lo menciono. ¿Ya muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, ¿qué pasó con Álvaro? Álvaro, lindo. Aún no estamos tocando vector resultante. Por eso es de que no debes ni siquiera utilizarlo, sino te vas a confundir como lo estás haciendo. Claro, muy bien adherida, resultante suma de vectores. Aún no lo estamos tocando. Estamos expresando un método en términos de I de J, nada más. ¿Sí? No se alarguen tanto. ¿Sí, chicos? De que comienzan a... Si ya escucharon la clase o si ya vienen con otra preparación, tranquilos. Escuchen la teoría, trata de argumentar lo que ya sabes, poco a poco hay que ir avanzando. Dime, dime. Sí, ¿alguien iba a hablar? Nada. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien va a hablar, me parece? El que quiere hablar de seguro está con el internet, lento, profe. Ah, puede ser el chat, sin caso, pues, su señal no le permite hablar. Chicos, ¿todo bien con el rector unitario? Todo claro, profesor. Muy bien, vamos a ponerlo en el secretario, ya. Vamos a poner algunos secretarios, ya. Profe, yo le escribí. ¿Sí? Que ya le escribió. Ya le escribió. Ya le escribió en el chat. Ah, a ver. Digo, sería como decir resultante entre módulos. Allá volvió, oye, Jessica, también. Todos notamos que te asusté, Jessica. Me alegra, me alegra. Ahí está. Ya, pongo en el secretario. Oye, sería como decir resultante entre módulos. Bueno, sí, pero estaría calculando el vector unitario de la resultante, pues. Al final dices resultante entre módulos es el unitario de la resultante. Pero ese resultante puede generarse de sumar al vector A con el vector B, con el vector C, y cada uno va a tener su propia dirección. Cada uno tiene su propio vector unitario. A cada uno le haces un vector entre módulos, un vector entre módulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, Álvaro. Excelente. Muy bien, hermano. Muy bien. Otra vez, disculpa si te sentiste ofendido. A mí no me gusta que nadie se ofenda. Yo pienso que mi clase es divertida e entretenida. Pero si a veces utilizo algún término chavacano, disculpenme, en serio. Mi intención nunca es o no te ganas. A ver, Jessica. ¿Por qué voy a repetir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Oye, no me estén bloqueando. Son agradables, ¿verdad? Ya. Porque sí dice, ¡ay, ay, ay! Ya, vamos a repetir rápido nomás, ¿ya? Para algunos que de repente no han entendido. Oye, 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 bueno. No, no sé por qué. Bueno, bueno. Ya, rápido, va rápido, ya, rápido. Bueno, esta es la tercera forma de medir la dirección de un vector. Se utiliza el vector unitario, que es una pequeña flecha que acompaña siempre a todo vector. Pero no se le dibuja, solo se le pone. Si es que el problema te pide, puedes indicar el vector unitario. Y ese vector unitario nosotros no lo vamos a indicar con una flecha. Eso nunca han pedido y nunca van a pedir. Bueno, ya lo menciono, pues, para que tengas el conocimiento, ¿no? Para que podamos, pues, agregar valores, ¿no? Para poder agregar valores a lo que estamos a estudiar. Pero lo que sí te van a pedir en tu examen de admisión es que tú definas el vector unitario. Y para definir el vector unitario, se va a agarrar al vector de cualquier sola dirección. Vector A, vector B, vector C, vector B. Sumas todo eso, te da el vector resultante. También le puedes calcular la dirección, como bien lo dijo nuestro compañero Álvaro. Entonces, agarras, agarras ese vector que tiene que estar expresado en I en J, obviamente, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que estar en los dos. Puede estar... Puede... Puede... Salud, profe. Salud, profesor. Profesor, salud, profe. Salud, profesor. Gracias, gracias. Entonces, como estaba diciendo, no necesariamente tiene que estar el I en J. Un vector también puede ser solamente I. El vector A vale más 5I. Ahí en lo que le pongo más 5I, pues nada más, ¿no? Si no tiene J. ¿Sí? Comúnmente nosotros hemos aprendido de que un vector se expresa en I en J, pero no siempre van a estar las dos. A veces solo puede estar uno. O sea, un vector puede estar horizontal, apuntando a la derecha, más 5I, apuntando a la izquierda, menos 4I. Puede también estar apuntándose arriba, más 6J, apuntando hacia abajo, menos 7J. Pero si un vector está diagonal, por así decirlo, Entonces, al expresar el I en J, van a aparecer forzosamente dos. Uno en I y el otro en J, forzosamente. Pero si el vector es horizontal o es vertical, pues solamente va a tener, si es horizontal I y si es vertical J. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Un vector no siempre va a tener I y J. Va a tener I y J si el vector está diagonal, está doblado, por así decirlo, está inclinado, por así decirlo. Pero si el vector está horizontal y está vertical, entonces solamente va a tener una letra nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este vector tiene que estar expresado en I en J, o solo en I o solo en J. Y debes dividirlo entre su módulo, que si está en I en J, tú le calculas complicadoras. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, vamos a poner unos ejemplos, ¿ya? Vamos a poner unos ejemplos. A ver, los ejemplos, los ejemplos, pues, ponga ejemplos, vamos a poner unos ejemplos. Bueno, punta esta vaina, que lo vamos a tener yo. Ah, y acuérdate, pues no el módulo de cualquier vector unitario siempre vale 1, ¿ya? Y el vector unitario es adimensional, eso significa que no tiene unidades, ¿ya? No solamente aprender Cs como fines teóricos, para ver B o Fals, suficiente con eso, chicos. Vamos a poner un ejemplito. Vamos a poner R. A ver, mira acá. Sea el vector B menos 6I más 2J. A ver, ¿cómo calcularía su vector unitario? No, profe, tranquilo, que no punda el pánico. Ese vector ya está en I en J. No pasa nada. Uy, pero me falta su módulo. Habla, ¿cómo le calculo el módulo a ese vector? Pitágoras, ¿verdad? Pero yo había enseñado que antes de hacer pitágoras uno puede, ¿qué? Factorizar. Para actualizar. Factorizar. 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 Está muy bien. ¿Qué número voy a factorizar? Factorizar, cuéntame. 2. El 2. El 2. Si a él le quito 2, ¿cuánto quedó? 3. 3. Si a él le quito 2, ¿cuánto quedó? 1. Entonces, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Ya sabes que al pitágoras no le interesa el signo. No le importa. ¿Ya? ¿Cuánto se trabaja? 2. 2. 2. 2. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. Vector unitario de B. Habla. Según lo que dice acá, maestro, es el vector que sería menos 6 y más 2 j dividido desde quién? 2. 2 raíz. 2 raíz. 2 raíz. Maestro. Maestro. ¿Puedo simplificar? 2. 2 y 2. Claro que sí puedes. Claro que sí puedes. Entonces, el vector unitario debe ser menos 6 y más j o un j que es lo mismo sobre raíz cuadrada y ahí está. Eso es todo. ¿Crees que lo puedas hacer en tu examen de admisión? Sí, pero... Si te viene en tu examen lo harás. Si te pongo en el pasito lo harás. No es que ponga uno así en el pasito, ¿no? Pero... Sí, puede ser. Sí. En tu simulacro lo harás. No es que yo proponga problemas con el simulacro. Pues sí. Eso me hace acordar que cuando era profesor de colegio a mí me obligaban a tomar el examen porque yo no quería. No, no, no. Examen para qué. Pero era obligación de tomar el examen. Y yo cuando tomaba el examen decía toma el examen con cuaderno. Y decía ¡Con cuaderno! Con cuaderno. Toma el examen. Y vuelvo a sacalar. Porque yo preguntaba cosas que no estaban en cuaderno. Porque el mío era mis exámenes eran opinar. Era refutar. ¿Por qué? Porque esa era toda mi clase y todo el año. Eran discusiones. Yo negaba en colegio no era copiar. Copio. No, yo era conversar, hablar, discutir. Porque todas las teorías le entregaba en hojitas. Y eso tú lo tenías que leer. Y al día siguiente discutíamos de lo que había leído. Pero no le gustaba eso al condex. Y te decían que no, que tengo que hacer pisaje, que tengo que hacer cuaderno. Bueno, no importa. A ver, ahora te toca a ti, chibolo. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, mira. A ver, te voy a dar. Te voy a dar, mira, prepárate. Profelarse nomás. Ya, no fácil, a ver. No fácil. Yo quiero la respuesta, chibolo. Yo, yo quiero ya, yo quiero la tono. No me hagas el procedimiento. Si tú lo haces, yo lo voy a dar, quiero la tono. De tono de tal, de cero. A ver, te doy un minuto abajo. No me he hecho volante. No me he hecho volante. No me he hecho volante. Gracias. Gracias, chico. Gracias por todas las pequeñas brumitas que a veces hacen en forma de adulación. Gracias, en serio. Se les quiere, se les quiere. Pero en la gradia, acá no. Yo te quiero en la gradia, pero acá no te quiero. Luchemos, pues, en el sueño. Ya está. A ver, te ayudo, te ayudo. Menos 5i menos 7j ¿sobre cuánto? Raíz de 74. Raíz de 64. ¡Oh, y ese es 8! 74, profe. 74, profe. 74, profe. 74, profe. Ah, pues, profe, escuché. Ya está. Otro, 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 profe, no duele. Cansa, otro. Sigamos. Todo está en la mente. Menos, vamos a ver más, 12i menos 18j. Vamos. Profe, ya la última. Ay, no se acaba, que yo lo diga. Sigue nomás. Ya, rápido. Pronto de vuelta. Déjen. No se acaba. No se acaba. no se acaba. Soy y Ghost. Ok. Vamos. Vamos. Profe, ya salió Uy, de la cabeza Bueno, se está empezando la clase Qué chiste, qué malo, ¿no? Ya, tita, ¿cuánto es? 2i menos 3j 2i menos 3j Menos 3j Sobre raíz de 13 Sí, raíz de 13 Sí, raíz de 13 Sí, profe Ya, es 2i menos 4 Sí, profe Raíz de 13 No sería 6 raíz de 13 ¿Alguien quiere hacer la respuesta? ¿Y el número? No, pero el número que factorizamos ¿No fue el 6? O sea Sí, pero el 6 se va cuando factorizamos el 2i Pero puede simplificar Pero se simplificó Y quedó el 2i menos 3j No entiendo Ya, ya La persona que tiene la otra respuesta 12i menos 18j Sobre 6 raíz de 13 Muy bien Y eso es simplificó ¿Alguien más le falló otra cosa? Víjate, ejecutimos Víjate, víjate Por eso es un avisador de clase Pero es la misma cosa Es la misma, profe Claro, muy bien Ahora te das cuenta de que es lo mismo Porque 6a, 6a, 6a Que los 2, que los 3 Ahí se cuenta 2i menos 3j Claro Pues es lo mismo ¿Eh? Se dan cuenta Por eso ustedes guían Son respuestas sin miedo Y ya después de aquí Ya lo vamos Vemos Y los 2 están bien Los 2 están mal Los 2 están mal Van a aprender Pero no se queden con ese miedo No se queden con esa duda De que No, no Yo no voy a decir No 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 Díganme la respuesta Tienes que decirlo Y acá se discute Porque acá se aprende Recuerda que aquí Se viene a aprender Si vos lo que dices No, pero si yo ya sé Todo Y ven A mí me hago O bloquearme El pasado Se bloqueó Acá se viene a aprender Entonces ¿Todo de acuerdo Con el vector unitario? Sí, profesor ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, pero No, no, profesor Ahora que nosotros Ya hemos aprendido A expresar un vector En términos de sus componentes Fertanulares Sabemos las características Que tiene todo vector En el módulo Que es el tamaño Con barritas Tiene dirección Que se mide Pues como Como Se mide En forma de ángulo Se calcula Como arco tangente Y se expresa Como el vector unitario Tienen todo Lo que están aprendiendo Por eso es que aquí Lo que vamos a ver Lo que vamos a ver ahora Chicos Es la descomposición Vectorial Pero por eso ya hicimos Un vector se puede descomponer En el módulo En el módulo Expresar En sus componentes Fertangulares Sí Pero hay que aclarar Algo ¿Qué más es eso? Todo vector Se puede descomponer Se puede descomponer En infinitas componentes No, maestro Ya no sea mentiroso Usted Usted me ha enseñado De que un vector Se puede descomponer En i Y en j ¿Ya? No, no me voy a aclarar Son infinitos Tranquilo Tranquilo Eso es aprendido Y está excelente Porque de todas Estas infinitas Componentes Hay dos ¿No? Donde una coincide Con el eje x Y el otro Coincide con el eje y Y a esas dos Componentes Que coinciden Con esos ejes Se les llama Componentes Rectangulares Pues porque Forman Un ángulo Red ¿Sí? Y eso nosotros Hemos aprendido A dirís Expresar un vector En términos De sus componentes Rectangulares En términos de i ¿Sí? Porque era la parte Medular de vectores Pero ahora Déjame poner Después las características Que presenta un vector Como por ejemplo De que todo vector Se descompone En infinitas Componentes Las cuales Se dibujan Empezando En la colita Y terminando En la cabecita O sea Escucha Nosotros hemos hecho Nosotros hemos hecho Esto ¿Verdad? ¿Todos de acuerdo? Nosotros hemos Aprendido Descomponer Pero Da igual Que yo lo haga Así Mira, mira, mira Espero que Todos Entiendan ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí ¿Y profe? Hay personas que pueden Decirme No, no es lo mismo Mire, aquí es Se abre como mariposa Y acá Te lo falteré Y se ríe Sí es lo mismo Porque lo que hago aquí Es agarrar a este vector Y ponerlo acá Sí o no Lo estoy moviendo ¿Todos de acuerdo? Es lo mismo Sí o no Sí, sí 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 Esto significa Que la descomposición Que tú has aprendido Así como Abaní Con el uno En el eje Y En el eje Y Sigue Sigue La Esta definición Que es la definición General Empezar Con la Polita Derecha Y arriba Y terminar En la cabecita Del vector Que vas a Descomponer Es lo mismo O sea Esta forma De descomponerlo Es lo mismo Que seguir Con la definición General No es lo que Este es un caso Muy particular Apuesto a tu nombre El método De la mariposita Sí Como te identifica Pero Sigue la definición General Y si yo hago caso A la definición General De que es Descomponer Un vector Dibujado Desde la cola Hacia la cabeza Si ese es La mariposita Y acá Yo tengo El vector Ahí está El vector A de alianza Por en segunda Profe Entonces Si solo Es cuestión De dibujar El componente Ya Pues mira Yo dibujo Mi componente No dibujo Uno Y dibujo Dos Profe Tiene dos Componentes Y eso es Noventa No 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 Tranquilo Tranquilo Si acá la vaina Dibujar Componentes Empezando en la cola Y terminando en la cabeza Alguien puede hacer eso Uno Dos Tres 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 Ay 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 Mira Ese vector De blanquito No tiene dos Componentes Tiene tres Pero alguien va a decir Aguanta 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 Si la vaina Dibujar Vectores Desde la cola Y terminar En la cabeza Entonces yo puedo hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco No tiene dos No tiene tres Tiene cinco Pero alguien va a decir No No Aguanta 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 Y se la vaina Dibujar Componentes Desde la cola De la cabeza Uno Bueno Ya entendiste ¿No? ¿Cuántos puedo dejar? ¿Cuántos? Infinitos Infinitos Y no voy a acabar De dibujarlo Pero de todas Estas Infinitas Formas De dibujar Las componentes De todas Estas Infinitas Cantidades Que pueden tener Las componentes Hay Dos Que coinciden Con el eje X Y con el eje Y ¿Y cómo se llaman Esas dos Que coinciden En el eje Y? Componentes Rectangulares Precioso Qué maravilloso Son todos Ustedes Y eso es lo que hicimos Al inicio Pero ya sabes Todo vector Tiene ¿Cuántas componentes? Infinitas Infinitas Y acuérdate De eso Para empezar Acuérdate De todas Las infinitas Componentes Dos Coinciden Con el eje X Y Y Llamadas Rectangulares Componentes Rectangulares Rectangulares Muy bien Muchachos Y esa vaina Tú ya aprendiste Cómo se Lo primero Que vimos Bien Muchachos Ahora Solo falta Ver Una pequeña Clasificación De vectores Para pasar A qué Para pasar A qué Para pasar A las operaciones Con vectores Ahora Si vamos a poder Ver la suma Vectorial Tengo un vector Tengo otro vector Se puede sumar Se puede Rectar También se puede Multiplicar Pero Eso no entra Para el examen De admisión De la grande Así que No te preocupes Solo vamos a sumar Y regresar Vectores Ya Entonces Hasta acá Tú ya has aprendido Que un vector Se puede Expresar Mediante Una flecha En el plano Cartesiano Esa flecha Tiene un tamaño Se le llama Módulo Tiene una dirección Que se mide Mediante un ángulo Se calcula Con el alco tangente Y se representa Con el vector Unitario También ya sabes Que ese vector Presenta Infinitas Componentes Pero Dos de ellas Que coinciden Con el que sigue Se le llama Componentes rectangulares Y tú ya sabes Cómo expresarlo Bueno En i Y en j Y si tengo Un vector Expresado En i Y en j Un módulo Se calcularía Usando Pitágoras Mira todo Lo que has aprendido Todo esto Lo que has aprendido Entre ayer Y hoy Imagina lo que te falta Por aprender Imagina lo que aprenderás mañana Biología es un curso hermoso Ah bueno Eso sí Hay palabras Pues bien Bien maleadas Son palabras que Tu hamster A las cosas Está así Y cuando está Con biología Está que comienza A correr Y no como que Yo me imagino Que en un momento Ese hamster Estará así Como que ¿Sí? Que significa Fito Usa internet Búscalo en Google ¿A qué busco A ver? Me imagina Que se acholará Tu hamster Bueno Muchas gracias Como le digo De todo Por algunas consideraciones Pero El profe Mostrazer Es un profe Desde años Y yo pues Ni a sus suelas Me imagino Que llevo El profe Tiene muchos años Dictando Es un experto Él lleva Demasiados años Y eso Demasiados años Enseñando Para agraria Y mejor que O sea Hay profes Que enseñan Para agraria Y llevan Dos Tres Cuatro años Pero el profe Mostrazer Así lleva Bastante Imagina Que hasta Ya perdí Cuántos años Dictando Para agraria Así que Él es Mejor Es un Extraordinario Recuerda Que lo maravilloso De un profe Son las experiencias Que tiene Y experiencia Como la mona mía Yo no llego Ni a los salones En la experiencia Yo sigo aprendiendo Recién llevo En estos seis años Ella lleva Obviamente Desde que Yo Desde antes Que nací Creo que Él les estaba Dictando Así que Deben estar Muy agradecidos De tener un grupo Con una extraordinaria Trayectoria Y con una experiencia Interpre En biología Gracias Igual por la Concedencia Bueno Se les quiere Se les quiere Pero ustedes Están Extraordinariamente Bien Con el profesor Mostrazer No digan Que se lo dice Porque hay que Tener ahí Cosas de hombre ¿No? O sea Pero igual Chévere Bien Chicos Antes de pasar A la pequeña Clasificación De vectores Voy a ponerte Una pequeña Ops 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 Un vector se pueden representar mediante una diferencia de pares ordenados ¿cómo es eso, profe? mira, todos ponemos un ejemplo profe un vector se orienta ¿qué pasó? el chat no, profe continúe la clase continúe, profe están hablando de temas son temas externos, profe continúe continúe chicos novatos no saben cuantos movimientos novatos no hay tabomba en la clase un vector se orienta desde el punto A hacia el punto B entonces tú en tu cabecita te estarás imaginando ¿no? que por acá habrá un puntito bueno obviamente acá hay un plano cardeciano están hablando de pares ordenados yo te hablo de pares ordenados tú entiendes que es el plano cardeciano así entonces tú bueno por acá debe haber un puntito que se llame A y por acá debe haber un puntito que se llame B y el vector se orienta desde A hacia B ahí está ese vector ahora como es un par ordenado ese vector tiene que tiene componente una componente X una componente Y y este vector este punto B también tiene componente ¿no? un punto A un punto B solo que no siempre van a estar los puntos así visibles sino es que van a poner después el punto B tiene coordenadas y el punto A también tiene coordenadas ¿no? tal y como tal y como habíamos hablado de los pares ordenados entonces el vector AB porque es el vector que va de A hacia B se definirá como punto final menos punto inicial y estas alturas yo me imagino que tú puedes obviamente identificar quién es el punto inicial y quién es el punto final ¿quién es el punto inicial muchachos? A o B A A ¿cuál es el punto final? B B ¿qué pasa si yo te digo que el punto A tiene coordenadas 1,2 y el punto B tiene coordenadas 4,5 entonces vamos a listar y vamos a encontrar ese vector el vector AB ¿quién es el punto final? me dijiste el punto B ¿quién es el punto inicial? el punto A y esto ¿cómo está? muy arriba lo voy a bajar entonces el vector AB ¿quién es el punto B? dicta las coordenadas 4 4,5 esos no son un vector son coordenadas 4,5 menos el punto A ¿quién es el punto A? 1,2 1,2 1,2 entonces tú sabes que la primera es para X y la segunda es para Y la primera es para X y la segunda es para Y y obviamente yo voy a restar X con X y Y con Y ¿verdad? sí, sí, sí entonces dime vamos vamos dímelo dímelo 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 ¿cuánto? 3 3 3 3 porque 4 menos 1 me da 3 y 5 menos 2 me da 3 ya tengo ya tengo a mi vector ahora sí ahora sí papá ahora sí mamita X Y ahora sí si es X el letra le corresponde 3,3 3 y y si es Y el letra le corresponde 3 3 3 3 3 Y mira también se puede expresar mi J cuando tengo dos pares ordenados ah pues no también se puede decir y hay la necesidad de dibujarlo no, eso es lo gracioso no hay la necesidad de dibujarlo basta con conocer los puntos de dónde hacia dónde se mueve para que tú me digas tú tienes el punto final tienes el punto inicial que ya puedas regresar y expresar a tu bebé no hay la necesidad de dibujarlo al menos que el problema te lo pida ¿no? dibujar profesor me pregunta pregunta hija ¿y cómo se hallaría la dirección cuando cuando es así? uy pues mi amor tú tienes para hallar la dirección de maneras diferentes la primera es que tú dibujes esta vaina y ¿no? lo dibujes así bien bonito ¿no? pongas acá WGY pongas acá WGX y digas ¿no? este vector es P para ahí Pes a la derecha B es P para J que es hacia arriba como son componentes rectangulares tengo que hacer un rectángulo ¿no? ahí está y ahí está el vector ese es el vector AB profe no era este sí lo que pasa es que este vector lo puse aquí justo donde la colita en el vector debe coincidir con el origen para yo poder medir el ángulo ¿no? porque el ángulo se mide desde el eje X positivo y la colita debe estar aquí este vector solo que ya conozco pues sus componentes entonces tú hablaras del eje X positivo antihorario uy no esa es su dirección si lo hago como hago ¿esto es conocido? ¿ese ángulo es conocido? sí 45 45 ya si no te gusta el ángulo ya no te gusta pero si no me gusta no me gusta usted lo haga así ya no te preocupes yo tengo otras dos formas la otra forma ¿cuál sería para la dirección? arcotangente arcotangente ¿te quieren? ¿te quieren? de 3 entre el valor de J entre el valor de I ah yo sabía es 1 pero a mí no me gusta como arcotangente ah ya no te gusta yo tengo otra con varias formas ¿qué crees? ¿cuál es uno? la otra sería vector unitario vector unitario sería I I más J sobre raíz de 2 claro ya simplificadito pues ya simplificadito así cortadito en seguro así que tienes 3 maneras de determinar la dirección de este vector no puedes medir como ángulo puedes calcular como arcotangente y aquí entre nos pues arcotangente sería lo más fácil que se pueda hacer ¿sí o no? así que si te piden indicar la dirección como arcotangente pucha que ganada que ganado y en último era con vector unitario ¿por qué? porque ya aprendiste ¿ves? una vez que aprendes ya puedes responder lo que te pregunto ¿ya? gracias espero haber respondido tu duda ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿queja sugerencia? ¿raje maleteo? chicos conciéndanse en la clase por ir por ir leí de reojo de que estaban discutiendo no discuten no discutan chicos son demasiado jóvenes para discutir no va a haber viejo y amargado bien muchachos vamos a tomarle una fotito ¿cuándo tenemos clase? mañana también ¿no? sí mañana entonces hoy voy a enviar las cuatro preguntitas para que mañana te tomen tu pasito de física obviamente se te tome un pasito cuando ya se culmina ¿no? esto de todos ¿no? mañana sí se de de todos tu pasito tu pasito sí gracias a ver si tu pasito bien muchachos ahora sí vamos a la ejemplos ahora lo vas a hacer como a sean los pares ordenados a dos coma menos tres b uno coma menos seis no uno coma más seis c menos tres coma menos uno y d menos cinco coma dos indicar cada vector obviamente ni el corte vamos el vector que aún no fácil ¿ya? a ve cd bc a d bc 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 ac y bc bc y bc bc Gracias. 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 ¿Ya está? A ver. ¡Chávez! Cuenta mi causa. Mi causa, Chávez. Chávez, ¿te salió o no te salió? Creo, sí. ¡Uy, se gloria! Chávez, ¿salió o no salió? Creo, sí. No sé. A ver, tú vas a tener el privilegio, el honor y la dicha de decirme el primer método. 1 J, no, I Ah, está bien 1 I o simplemente I Más 3 J Muy bien ¿Qué más? A ver Yaruzka ¿Lo dijiste bien? Sí, Yaruzka Ahí está Yaruzka Dime hija, el segundo Menos 8 I Más J Muy bien, a ver Castillo Tercero Perdón, Castillo Ah, perdón Seguimos la línea Castillo, hija Después Castillo, hijo Perdón, perdón Castillo, dime hija Menos 4 I Ya Menos 4 I Menos 7 J Menos 7 J Ya, ahí está Ahora, Castillo, hijo Menos 3 I Menos 3 I, ya Menos J Menos 4 I Menos 4 I Muy bien, muy bien A ver ¿Quién más? ¿Parilla? ¿Lo dije bien? No, Parillo Perdón No, perdón No, perdón No, perdón Parillo, dígame El penúltimo Es la C Menos 1 J No, primero la I Primero la I Primero la I Menos 1 I Es Ya Menos Menos 1 I No, menos I Menos 1 Menos 2 J Muy bien Menos 1 I Menos 2 J Y A ver, a ver ¿Quién es? Pero bueno Tú tienes cara de estudios ¡José! ¡José! Está al costado de Chávez Tú ve Que estás al costado de Chávez A ver, Josecito José Miguel Qué nombre tan increíble Al nombre de la tonelada José Miguel ¿Por qué? Yo te amaba Dime El último Menos 4 I Menos 4 I Menos 4 J Menos 4 J Muy bien Muchachos Ahora vamos a comprobar Si eso está bien Vamos a comprobar A ver A ver A ver Se supone que El punto inicial es A Y el punto final es B Entonces yo voy a restar B menos A A ver, a ver, a ver B menos A B menos A Un Vive en el fondo de la marina Es Chávez Será 1 menos 2 Menos 6 Menos Menos 3 6 Menos Menos 3 Pero viste tu error Mónica Excelente Eso es lo que A ver, vamos con usted A ver Vamos con el Clavera y la luz ¿Cómo quisiste estar en el salón? Y yo Llevaba bolsitas de ole ole Y a los que respondían bien Era su Pero Ahorita no, no se puede Ahorita te puedo dar un like Así que no existe Ni un poco de semana A ver Vamos C El punto inicial es C El punto final es D D menos C D menos C D menos C Menos 5 Menos Menos 3 Menos 5 Menos Menos 3 Eso es Menos 2 1 2 Menos Menos 1 2 Menos Menos 1 3 3 Vamos a ver con BC ¿Quién tocó BC? A Castillo BC Ahora voy a restar C menos B C menos B C menos B Menos 3 Menos 1 Menos 4 Muy bien Menos 1 Menos 6 Menos 7 Excelente Muy bien Castillo Muy bien Vamos a ver con BC Castillo Hijo No hay excepciones Hijo No hay excepciones Vamos A D A D Voy a restar D menos A D menos A D menos A Menos 5 Menos 2 Menos 7 Muy bien Muy bien Menos 7 Muy bien Hombre No podemos Vamos 2 Menos Menos 3 2 Menos Menos 3 Menos 5 Muy bien Menos 5 Muy bien Castillo Muy bien Menos 5 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 No importa No importa No importa Pero ya se están a la cuenta En que es A C A C A C Le referencia A Parillo Parillo A C Voy a restar C menos A C menos A Menos 3 Menos 2 Menos 5 Profesor En A D No es Más 5 Es más 5 Más 5 En A D No Ah ya Gracias Mi tiso Te voy a ir mejor Pero Gracias En que está fácil Y Menos 1 Menos Menos 3 Menos 1 Menos Menos 3 ¿Cuánto? Eso sí Laba más 2 Muy bien Ya como que Medio punto ¿No? La del cólera La del cólera Medio punto Medio punto La del cólera Pero ahí Mi profe Hacía esto De que estaba bien Y se ponía acá Medio, medio Mi profe Hacía eso A ver Y el último José Miguel Vamos José Todos Recaemos En fin Vamos Como que sea Uno de las razas De los hombres Vamos, vamos D D D D Menos 6 D Menos 1 D Menos 6 Vamos, vamos, vamos D Menos 5 Menos 1 No sé Profe Profe Es que es el más De más ojo Y sería 2 Ya casi estaba bien Medio punto No, profe Ganaron No, espera Espera, espera No, sí Ganaron Ganaron Las chicas Las chicas Hicieron Un punto y medio Profe Enlace Profe ¿Cuál? Enlace El signo Del J Enlace Es positivo Ah, es positivo Igual Ganaron Me maten Un punto Para las chicas Ganaron No lleva tilde En medio punto Ganaron Las chicas Ya, ya Ganaron Encima me corrigan No sé No quiero nada Ganaron Gracias Bueno, me importa Lo importante es Participar Sí o no Nosotros no pensamos De ganar Bien, muchachos Muy bien Ya para la próxima Para la próxima Tendremos nuestras rebanas Seguramente Tendremos nuestras rebanas Porque Yo quería ganar Pero muy bien Excelente Espero que los demás Se hayan dado cuenta Pues Con los errores Y seis compañeros Que también pusieron Nuestras claves Saber Que se equivocaron Recuerden Estar Restos Siempre Finalmente Los iniciaron Esa es la forma Correcta ¿Ya? Muchachos Lastimosamente La hora llegó a su fin Ya son las 9 y 45 Muchas gracias Por el tiempo prestado Ahora Ahora que digo El día de mañana Chicos Ya vamos a Poder Hacer La parte De operaciones Con vectores De asumir La resta Y muchas fórmulas De otras cosas Así que espero Que sigan Veniendo Con las mismas ganas Desde que ya saben La clase Pesa una hora Por Que vuelven a llegar tarde Si los signoro En serio No me odien Porque yo también Debo demostrar Un respeto Para las personas Que sí Llegaron A tiempo Muchas gracias Un abrazo Por ustedes Profesor Gracias Profesor Chao Profesor No lo dejan hablar Mañana hay pasito Sí Mañana va a haber pasito Porque ya se culmina una semana Los pasitos son semanales No hay pasito Profesor No hay pasito Están en semana de repaso La otra empieza Entonces mañana no hay pasito Y seguimos Reforzándonos Mañana de todas formas Es sábado Gracias Sí Profesor Gracias Gracias